Muy buenas tardes a todas y a todos, señoras y señores diputados de la 59ª legislatura del Congreso del Estado, comparezco gustoso además ante esta soberanía a fin de acatar la instrucción que tenemos de parte del Gobernador del Estado Rubén Moreira Valdés de atender cualquier llamamiento o cualquier cuestionamiento de parte de los legisladores o del Congreso en su conjunto y además dar cumplimiento al mandato establecido tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica del Congreso relativo a esta comparecencia para dar seguimiento y desarrollar la glosa del informe de gobierno. Hoy Coahuila es reconocido nacionalmente como un Estado donde se promueven los derechos humanos. Transitamos de un modelo de reconocimiento de derechos a un modelo de protección de derechos, garante de los derechos de la niñez y de la juventud, vanguardista en temas que impactan positivamente al medio ambiente, destacando en materia educativa, organizado y eficaz en el manejo de las finanzas, modernizador del sistema de justicia penal y armonizado con la legislación federal e innovador en materia de transparencia y rendición de cuentas. Al inicio de este gobierno se instaló el Consejo Estatal de Protección Civil, el cual nos ha permitido mantener una estrecha coordinación y cooperación con instancias federales, estatales y municipales. En esta administración este Consejo ha sesionado en cuatro ocasiones y los acuerdos tomados en él han traído grandes logros, como la actualización de los planes de respuesta y programas de prevención, la aplicación de pruebas de control de confianza a funcionarios que trabajan o laboran en las áreas de protección civil estatal y municipal, así como avances sustantivos en los atlas municipales de riesgos y el inicio de gestiones para incrementar la seguridad de los bienes de la población ante desastres naturales, buscando esquemas de aseguramiento con bases en el pago del predial, un seguro de daños, un seguro civil de daños que se paga a través del predial. Al inicio de esta administración en Coahuila vivíamos momentos muy difíciles. La presencia de la delincuencia organizada y su crecimiento había rebasado por mucho la capacidad de respuesta instalada con anterioridad. Ante este difícil panorama, el gobernador Rubén Moreira tomó la decisión de combatir a la delincuencia organizada con toda la fuerza del Estado. Establecimos un nuevo modelo institucional de seguridad pública. Bajo un esquema de colaboración, coordinación e inteligencia creamos la Comisión Estatal de Seguridad, sumándonos así a la estrategia federal del presidente Enrique Peña Nieto. Hoy refrendamos nuestro compromiso con la sociedad plasmado en el Programa Nacional de Seguridad Pública, que contempla seis líneas de acción para lograr la paz y la tranquilidad que demanda la sociedad mexicana. Estas son la planeación, la prevención, la protección y el respeto a los derechos humanos, la transformación institucional, la evaluación y la retroalimentación. Hoy en Coahuila vivimos mejores momentos que al inicio de este gobierno. Los índices de violencia han disminuido y la tranquilidad de los coahuilenses se vuelve a sentir en todas las regiones de nuestro Estado. Esto ha sido posible como resultado de una eficiente política de seguridad y una excelente coordinación con el gobierno de la República y con los gobiernos municipales. Los programas de inteligencia y estrategia de seguridad van por buen rumbo y los resultados son palpables. Otro proyecto importante que estará este año en ejecución es la base naval en la Presa de la Amistad. Se trata de una base que va a albergar elementos de la Armada de México y que va a permitir que tengan el patrullaje en las zonas que limitan de la presa con el territorio nacional, pero que va a permitir también ampliar el estado de fuerza de las distintas corporaciones en Coahuila. La tarea de seguridad es continua y permanente, pero a mitad de la administración y gracias al trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno, en Coahuila estamos recuperando el ambiente de seguridad y de bienestar social. Para incorporar y garantizar el derecho a la participación ciudadana en la seguridad, este año se reformó la ley en la materia y se determinó que debían integrarse siete representantes de la sociedad civil al Consejo Estatal de Seguridad Pública. Al mismo tiempo, se renovaron los Consejos Ciudadanos de Seguridad Pública consolidándose estos en 34 municipios de nuestro estado. La felicitación al gobernador Armando Luna y a su magnífico equipo de trabajo y desearle la mejor de las suertes para la segunda fase de este gobierno. Muchas gracias. ¿La foto? ¿La foto? Sí. ¿La foto? Sí. ¿La foto?